La maestría en biología vegetal Con la maestría en biología vegetal se espera mejorar la calidad de gestión sobre los recursos vegetales de la región a través de profesionales calificados de las ciencias biológicas, agronómicas, químicas y ambientales. La maestría en biología vegetal se espera mejorar la calidad de gestión sobre los recursos vegetales de la región.